Para este y en la ocasión que desees, prepárate un delicioso arroz con atún y otras cositas más que le podrás agregar viendo este video. Iniciemos a cortar los vegetales para preparar el más delicioso arroz con atún. Ideal para esta época. Primero piquemos un tallo de cebolla larga. Hágalo finamente y reservamos. Un procedimiento similar hagamos con media cebolla cabezona. Cortemos en julianas y guardamos porque haremos uso en instantes de estos ingredientes. Ya hemos cortado en julianas una zanahoria mediana. Ahora la vamos a picar en cuadritos. Si desea puedes incluir más verdura. Pero les cuento que con estas que estamos preparando queda delicioso. De un pimentón o pimiento rojo vamos a usar la mitad. También picamos en cubos. A muchas personas no les gusta el pimiento en cuadritos. Puede rallarlo. No lo saque de la receta. Proporciona un sabor increíble a nuestro arroz. Con todo listo, enciende la estufa. Coloca una olla de tamaño mediano porque aquí es donde terminaremos de preparar el más apetitoso arroz con atún. Deposita un poco de aceite. Agrega la cebolla larga. Seguidamente la cebolla cabezona. Vamos revolviendo. El fuego debe estar en medio para no quemar las verduras. Anechamos dos dientes de ajo que previamente hemos triturado. Cuando la cebolla haya cristalizado, incorporamos el pimentón. Y de una sola vez agregamos 200 gramos de arroz. La idea es freír un poco el arroz y que tome los sabores de los vegetales que se están cocinando. Va para la olla también 100 gramos de arberja verde. Mezclamos y anexamos 150 gramos de maicitos. Sigue revolviendo. Agrega la zanahoria que cortamos al inicio del video. Este es el momento perfecto para incorporar el atún. 160 gramos. Toda una lata. Si quieres agregar más, está muy bien. Le enviamos un fuerte abrazo a Franklin Omar Osorio, que nos escribe desde República Dominicana. Gracias por ser parte de nuestra familia de cocineros. Revuelve un poco y vierte a la preparación 400 mililitros de agua. Mezclamos. Puse un poco de color para que se vea más delicioso. Seguimos revolviendo. Justo aquí rectificamos sal. ¿Va el gusto? Continuamos con el fuego en medio. Cuando haya secado gran parte del agua del arroz, damos vuelta para que se cocine parejo. Tapamos y esperamos que se seque totalmente. Señoras y señores, está listo el más delicioso arroz con atún y verduras. Acompañamos con unos patacones de plátano medio maduro. Y a disfrutar de una delicia más con Jessie Food. ¡Suscríbete al canal!